Hola gente, ¿cómo están? Soy Alex Gotray. Estamos acá en el Poli Gotray del Meet & Drink de Cladeadores 39, los más bravos. ¿Con quién nos encontraremos hoy día? ¡Vamos, gente! Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué te pareció el evento del día de hoy? Me encantó. Hoy día sí me divertí. Me divertí bastante. Grité, saqué todo el estrés. Y la lucha estaba muy buena. Muy buena. Me gustó mucho tu lucha. Gracias. Me gustó que haya ganado. El regreso, el regreso de Alex Gotray. El regreso de Bolivia. Excelente, excelente. Gracias. Gracias. Bueno, la pregunta del día es, ¿cómo vas a celebrar el Día del Condón? Cholita. En mi casa. Pero lo vas a celebrar. Eso es bueno. Pero lo voy a celebrar. ¿Nos vemos en el siguiente evento? ¡Claro que sí! ¿Cómo vamos, gente, a la cámara? ¡Vamos, gente! Gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué te pareció el evento del día de hoy? Mi lucha favorita ha sido el Letmatch. ¿Cómo? Mi lucha favorita ha sido el Letmatch. Excelente. Me encanta que hayas decido. ¿Por alguna razón en específico? Ahí está la razón, al costado. Perfecto. Muy buena, muy buena. Ahora, la pregunta del día de hoy, en el Meet & Drink de Gladiadores, es... ¿Cómo vas a celebrar el Día del Condón? ¿Hay respuesta o nos quedamos con esa respuesta así, sin respuesta? Sí. Excelente. Gracias por venir en el show. Te esperamos en el siguiente show. Gracias, chicos. Volvimos acá con un personajazo del Poligod Frey. Acá también le va a tocar entrevista después a la señorita. Bueno, el día de hoy, ¿qué tal el evento? Muy buenito. Oh, perfecto. Excelente. ¿Las luchas qué tal? ¿Te gustaron? Todas, sí. Perfecto. Ahora, con todo el respeto de la señora mamá de Farid, la pregunta del día de hoy es... ¿Cómo vas a celebrar el Día del Condón? Sola, sola, sola. Pero lo vas a celebrar, eso es lo importante. Listo. Gracias. Se acabó la entrevista. Listo. Hoy día es el día. Por favor, ¿qué tal cuentas el día del evento? ¿Qué tal te pareció? ¿Qué tal te pareció? Un parito. ¿Vas? Un parito. ¿Tu lucha favorita? La de mi novio. Ahora, el día de hoy, la pregunta del día, como le he preguntado a la señorita, ¿cómo vas a celebrar el Día del Condón? No sabía, créate. ¿No? Pero ya lo sabes. ¿Cómo lo vas a celebrar? Con la celebración. ¿Qué? O sea, pero lo vas a celebrar, listo. O sea, yo sé que lo vas a celebrar probablemente más adelante. Hoy día cumple un año con Farid. Hoy día cumple un año con Farid. Excelente. Motivo de celebración, señores. Esquizo. Muchas gracias. ¿Qué tal te pareció el evento del día de hoy? Me ha gustado bastante. Yo no soy tan tan fan de lucha. Recién estoy empezando a venir, pero me está llamando la atención bastante. Ah, mira. Qué bueno, qué bueno. Esperamos verte en el siguiente show. Ahora, la pregunta del día de hoy, debido a la temática que ha habido, gracias a Reptil, es ¿cómo vas a celebrar el Día del Condón? Usando cuando se aprende. Bien, siempre, siempre protegiéndose. Excelente. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué te pareció el día de hoy día del evento? Cuéntame. No hubo mejor manera de empezar el año con buena lucha. Buenas luchas había hoy. La de hoy siempre dando lo mejor. Ahora, la pregunta del día, que le está preguntando a todo el mundo por la temática que ha habido hoy día gracias a Reptil, es ¿cómo vas a celebrar el Día del Condón? Con mi esposa. Bien. Con mi esposa y con bastantes condones. Excelente, excelente. A ver, Mati, ven a la cámara y un vamos gente y yo lo agarro. Una, dos, tres. ¡Vamos gente! ¿Qué te pareció el día de hoy? Repurgulamos la pregunta. ¿Qué te pareció el día de hoy el evento? Buenazo, me encantó, en verdad. Es mi primera vez, me encantó venir acá y en verdad el show, cien puntos. ¿Vas a volver entonces? Sí, excelente. Ahora, la pregunta del día gracias a la temática que nos ayudó nuestro amigo Reptil y las enfermedades ETS es ¿cómo vas a celebrar el Día del Condón? Buena pregunta, en verdad. Nada, usándolo. Bien, excelente. Protegiéndose siempre, señores. Sean como esa señorita, siempre protegiéndose. Excelente, gracias. Nos vemos. Primero empezamos con, ¿cómo me llamo? Alex Ponte. Se logró gente, tercera en la vencida. Excelente. ¿Qué te pareció el día de hoy el evento? Fue muy chévere desde la primera lucha hasta la final, que fue como que... Excelente. Ahora, la pregunta del día de hoy, por la temática que ha habido en el show es ¿cómo vas a celebrar el Día del Condón? Con seguridad y responsabilidad. Excelente. Siempre, siempre protegiéndose. Me parece excelente. Ahora, tú tienes que regalarle un vamos a la cámara sola. Sola. Ahora, la pregunta que le estamos haciendo a todos por la temática que ha habido el día de hoy en el evento es ¿cómo vas a celebrar el Día del Condón el día de hoy? ¿Cómo vas a celebrar el Día del Condón? No, puta, yo lo tiro. ¿Ya? Ok. Así que no voy a hacer nada. Hay distintas maneras de celebrarlo, pero ¿lo vas a celebrar? Probablemente sí. Ahorita me voy a actualizar. Eso sí, hasta alcoholizar. Esa es una buena manera de celebrar el Día del Condón. Listo. Te veo en el siguiente evento. Obvio. Excelente. Gracias. Y esta fue la experiencia del público en el Danza Carena, en el Meet & Dream de Gladiadores 39, los más bravos. Los esperamos este 24 de febrero en Gladiadores 40, la condena. Y ya saben, más seguro es sexy. ¡Vamos, gente!